El policía que pide coima Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades, última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes, comenzamos. El documento que pidió la fiscal Barreto que se generara para que puedan ingresar esos policías de corte administrativo. Esto en el proceso que se sigue al coronel Harvey Colchado. Se ha producido una colisión, digamos, entre fiscales y policías, cosa que no es nueva. Pero en este caso, ¿cuál es su lectura? Es que no es una colisión entre fiscales y policías. Es una intromisión de la fiscal Barreto en temas disciplinarios de la Policía Nacional. Ella dijo que no es una sede policial, que es una sede fiscal. Entonces, necesitaban un documento, un papel. Los policías que trabajan donde trabajen necesitan ser auditados, necesitan ser controlados, necesitan control de los gastos, control... Es decir, el señor Colchado no tiene un proceso, tiene dos. El primero está relacionado a que no hizo un plan de operaciones. Para lo de la Presidenta. Para lo de la Presidenta. No hizo el plan de operaciones, que correspondía hacerlo. Ya. Y el segundo es relacionado a la torta y... ¿A usted le parece esa actitud o ese, vamos, tomarle la foto, en fin, y publicarlo, y despublicarlo, ¿le parece un acto grave? Gravísimo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? La Presidenta de la República, que sea de su agrado o no sea de mi agrado, eso no, que dejamos a un lado, representa al país. Nos representa a los peruanos. Y no puede ser motivo de burla de un subalterno, de un coronel. ¿Pero es una burla? Es una burla. Entonces, ¿no es el código normal en grupos policiales que, según explicaban, les dan tortas con respecto a temas que suceden en la cotidianeidad del grupo? No puede hacerse eso. ¿Cómo van a sacar una torta, burlando el compaso que le dieron a la puerta, el allanamiento a la Presidenta, y después ponen ustedes dos emoticones con burla, y la bandera peruana del centro? Pero eso da la vuelta al mundo. ¿Somos la burla en Sudamérica? Si a la Presidenta le hacen eso, ¿qué le harán a la última? Yo le puedo asegurar, me dice lo contrario. Hay gente amiga en Argentina, etcétera, otros países, me dicen, Ustedes son los únicos que tienen, digamos, la valentía, ¿no?, de ingresar a un domicilio de una Presidenta que no es necesariamente que le guste o no le agrade o no. Tiene investigaciones fiscales. Lo de los Robles no le parece... No, mire usted, esas investigaciones no tienen nada que ver. Yo puedo hacer... No, 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 que no se trata de las investigaciones, se trata de la actitud de un coronel que informa, por demás, no sé cómo calificarla, pero es un acto de barbarie, que vaya a él y tumbe una puerta de la Presidenta de la República cuando pueda utilizar... Pero es una orden judicial. Está bien, háblale a la puerta, pero ahí pueden utilizar... La policía tiene personal que puede abrir puertas. ¿Barbarie, dijo usted? Sí. ¿Sí? ¿Le parece una barbaridad? Una barbaridad lo que ha hecho este señor. Nos ha desprestigiado a nivel mundial. Barbarie es salvajismo, ignorancia, incultura, barbarismo, ferocidad, crueldad, brutalidad, fiereza. Así es. Bestialidad. Es una bestialidad lo que ha hecho. Sí, pero él no dio la... Sí, mire usted, a mí no me importa... ...la orden de que se haga el operativo. Mire usted, la orden la puede dar el juez. El juez... Fíjese fiscal, fiscal, al juez, el juez ordena. Perfecto la orden. Pero hay formas, señor. Hay formas. Pero si no le abren la puerta. En todo caso, si usted quiere tupar la puerta, no filme. No difunda la filmación. Pero ellos son... Sí, que quede un registro fílmico, pues. Pero no, ellos son... Tienen que salir en primera plana siempre. El señor Colchado tiene que salir en primera plana. Como Helios Net, proceda. ¿Qué se ha creído usted, señor? El daño que le hace a la policía y al Perú es enorme. Porque, a ver, en pocas palabras... Yo soy un inversionista extranjero y quiero invertir en el Perú. Si a la presidenta le golpean, le rompen la puerta, ¿qué será a mí? ¿Pero qué hubiera hecho usted? ¿No hubieran conseguido, este... ...una persona que abre las puertas un cerrajero? Antes era así, dicen los operativos. Los allenamientos... Siempre, siempre se hace eso así. A no ser que sean delincuentes armados que están dentro del domicilio, ahí se emplea la comba. Ya. Mire, yo soy un hombre de investigación criminal... Eso le pregunto. ...de muchísimos años. O sea, usted ha participado en allanamientos. Por supuesto. ¿Qué hacían entonces en los allanamientos? Los allanamientos, cuando hay delincuentes que tienen armas, yo no voy a tocarle la puerta, yo simplemente la tumbo. Ajá. Y entro. En este caso se ha significado... En este caso es la presidencia. ...la corrupción en el poder porque, gracias a ese operativo, y gracias, le guste o no, a esa comba, es que se logra conseguir la tarjeta de propiedad del Rolex. Está bien, pues. Y en todo caso, ya, tú me hagas eso. O sea, su observación es en el método, no en el operativo en sí. La forma, la trascendencia. Mire, por último... Porque usted dice la presidencia, la presidencia, entonces si tenía que haber existido un ordenamiento, había una orden judicial. Es una orden judicial. Claro. Por último, yo no estoy contra la orden judicial, tiene que proceder. Ah, ya, ya, no, para que se entienda, porque me daba esa impresión. ¿Cómo no, pues? Yo no puedo ir contra lo que dice un juez, no puedo hacer. Eso, pues. Claro, entonces la policía está para cantar la orden. El método, la forma, las maneras que se ha actuado. Ah, ya. Que dé la vuelta al mundo, señor. Porque no se trata de Dina Boluarte, se trata de la institución presidencial. Pero ¿quién hace más daño a la institución presidencial? Y se lo pregunto como ministro. ¿Hace más daño a la institución presidencial? ¿El combazo dichoso? ¿O que una presidenta ostente relojes que juntos pueden darle a los verdores populares un año de alimentación? No se trata de eso, pues. No se trata de eso, mire usted. Yo no juzgo lo que ha hecho la señora con los relojes o no relojes. Ese no es el tema. El tema es el procedimiento, lo que ha hecho el señor, y lo ha publicitado. Eso es lo malo. El error fue ese, colocarlo en el Estado de Guadalajara. El salvajismo es ese. Eso no puede hacer un coronel o alterno de una residente de la República. Para que quede claro, la falta es entonces publicar. ¿Ese es el problema, para usted? Por supuesto. Si usted publica, usted está haciendo un móvil. Y encima, después de eso, ese es un proceso, ¿ah? Que no hizo el plan de operaciones. Esa es una falta grave, no haber hecho el plan de operaciones. Ese es un grupo, en teoría, que está investigando el tema. Hay otro grupo que está investigando el tema del tortazo. Ahora, ¿usted sí ha visto que hay, justamente, políticos que están enfrentando investigaciones bajo el equipo fiscal de la doctora Barreto? ¿Que quisieran ver a Harvey Colchado hundido en la desgracia porque le han cogido una ojeriza por momentos exagerada? Harvey Colchado es un elemento arribista, oportunista, y es un mal elemento y mal ejemplo en la Policía Nacional. ¿Le parece? Hay gente que piensa que es lo contrario. ¿Quién será? Los caviares que lo formaron. Ah, los caviares. Los caviares que lo formaron. Y le dieron ese puesto, ese cargo. Ajá. ¿Esa es la verdad? ¿Los caviares lo designaron a él como...? Por supuesto, el señor Basombrero lo ascendía coronel y le dio ese cargo, con Rubén Vargas. Ya, bueno, pero, digamos, este último cargo, el de jefe de Diviag, ha sido recientemente, y está trabajando, o estaba trabajando, con la fiscal Barreto. No sé si la fiscal Barreto entra en ese grupo que usted denominaba... A mí no me ponga palabras, yo no quiero que la fiscal me denuncie a mí, por favor. Yo no quiero... Yo no me quiero meter con la fiscal. La fiscal queda... Denunciarla porque ella investiga la corrupción en el poder. ¿Y quién la investiga a ella? Tiene un superior que es el fiscal de la... ¿O para que la investiguen? Bueno... ¿A ella la tendría...? ¿A Barreto por qué la tendría que investigar? No sé. No sé, bueno. A los investigados se les investiga también. ¿A los investigados o a los investigadores? A los investigadores se les investiga también. Sí, es un trámite... Pero yo no me meto en ese tema, por favor. Yo hablo del tema político. Yo me quiero meter con el Ministerio Público. Señalando, porque se ha dicho que los caviares han sido... Y eso ya es político. ¿Los caviares? Eso es político, pues. Entonces, si entramos en la arena política... Pero si todo eso es político. ¿La fiscalía? Todo lo que han hecho de publicar, de hacer eso, y de burlarse de la institución presidencial, es político. Ya. Lo que quiere es llegar a, no sé a qué, a desestabilizar y sacarla a la señora Dina Buerlobate. Sacarla de la presidencia. No estoy calificando si es buena o mala. ¿Los que la descalifican también? Mire, la investigación, que la hagan. Como corresponde. Ya. Que investiguen. Pero ella no quiere levantar su secreto bancario. Eso es problema de ella. Pero la fiscalía no es problema mío. Hay un problema de transparencia, claramente. Pero ese es un problema, un proceso, que no tiene nada que ver con Harvey Colchao. Lo que ha hecho Harvey Colchao es una salvajada. Ajá. Y eso pasará a la historia. ¿Qué exactamente? ¿El combazo? Lo que ha hecho, pues. Eso es un desprestigio tremendo a la Policía Nacional. Sí. Así es, y al país. Pero hay muchas cosas que desprestijan a la policía. El otro día en la comisaría de Puente Piedra habían policías que habían... Pero no estoy hablando de esas cosas. Yo le digo que desprestija a la policía, a la policía que pide coima. Los periodistas que son mermeleros. Eso. Pero no se moleste. ¿Cómo no me va a molestar si usted me lleva a otro de los dos años? Usted dice... Hablamos de una cosa... Harvey Colchao es el único que ha desprestigiado a la policía. Yo le digo que hay un montón de casos. Por supuesto que hay muchos que han desprestigiado. Entonces, entonces, entonces no centremos bien la figura. Lo que pasa es que estamos creando ídolos de barro. Colchao. ¿Colchao es un ídolos de barro? Ya, debe ser. Es un hombre que sirvió a Montesinos. Sacado de la institución policial. Votado. Por supuesto que no debe estar un momento más en la... Si yo fuera el ministro, yo hasta de rato que lo hubiera desaparecido. No, si no, no tengo duda. ¿Has de rato que lo hubiera desaparecido? No sé por qué tiene miedo. ¿Tiene algún personal con Colchao? No es personal. Mire todo lo que hace. Ha ascendido irregularmente. Ha atropellado a mucha gente. Las policías no lo pueden ver. ¿Y no pasa nada con aquellos policías que piden coima? No pasa nada con aquellos policías que... No, no, no. A los policías que piden coima están a la cárcel. Para que bajen la peligrosidad a una banda de prueba válida. Bueno, métalos a la cárcel. Es horrible, ¿no? Métalos a la cárcel. No hay ningún problema. Todos los policías corruptos se van a la cárcel. Ajá. Yo no defiendo a ninguno. General, o sea, y más bien me da, no sé, qué pensar. Si la fiscalía hasta ahora no haga nada con ese general que era director de la policía y que ascendió, cobraron 20 mil dólares para Castillo y 20 mil dólares para ese general Gallardo. En libertad está. Esa gente sin perdón debe estar en la cárcel. Tanta gente quiere desprestigiar a nuestra policía. La palabra de Remigio Hernani ha sido ministro del Interior. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.